¡Mexicanos! ¡Recoge el oro que vamos a bailar guaguacó! ¡Pero que sea oro de verdad! Con gran orgullo a México yo le canto Este rico guaguacó Con alegría y sabor Este rico guaguacó Con alegría y sabor ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! Paloma A la tierra de acá Llena de tanta belleza Va dedicado mi canto Y a su rupita Que como ángeles del cielo Captura mi cristal Dedicando mi guaguacó Le causa la admiración Con respeto ahora digo yo ¡Mexicanos! 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 Esta rica inspiración ¡Oye! ¡Mexicanos! Me dedico guaguacó Aquí vine porque vine A la piedra de las flores No hay cerro que se me empine Ni jugador que se me adore México Me dedico guaguacó Ahí le canto a tus mujeres Boca respeto y amor Amor México Te dedico guaguacó Ese lugar me tiene loquito Ese lugar me encanta voto México Te dedico guaguacó Te dedico, te dedico Te dedico mi guaguacó ¡Vamos a! ¡Señor! Pero que suena suena ¡Prim, prim! ¡Suéltala que te pija! ¡Suéltala que te dedico! Amistad Te quiero mucho México Te dedico guaguacó Por tu grandeza Por tu belleza Como pueblo Aquí yo te canto ¡Para el pueblo mexicano! ¡Gracias por ver! ¡Suéltala que te pijó de Subtitul Hannah